Tenemos a nuestras espaldas lo que es el Complejo Municipal de Piletas. Los chicos hoy están desarrollando sus actividades en la colonia de vacaciones con los profesores y el personal del complejo que está cuidando la seguridad de ellos y está dirigiendo las actividades. Es un complejo que cuenta con tres piscinas de distinta profundidad, un tobogán acuático, un kiosco para la compra de distintos productos. Así que bueno, es una de las alternativas que tenemos también en el verano en Valle María, aparte del Complejo Bañario Camping, que es el principal atractivo, tenemos este complejo que también es muy concurrido. ¿A qué hora puede venir la gente aquí? Porque la mañana están las actividades municipales. Exacto, de mañana no está abierto al público, están las actividades dirigidas, colonia de vacaciones, natación, aquagym. El horario de atención al público es desde las 14 horas de lunes a viernes hasta las 20 horas y los fines de semana, sábados, domingos y feriados, es desde las 13 horas hasta las 20 horas. Para disfrutar aquí del complejo, pero también vamos a hablar del balneario, porque ya tiene fecha, ya nos anticipaba hace unas semanas atrás, la fiesta provincial del Sol y del Río, es el segundo fin de semana de enero. Correcto, Caro, el 14 damos comienzo a la octava edición de la fiesta provincial del Sol y del Río, este año agregando un día más, tradicionalmente eran dos días, este año son tres, así que bueno, buscando seguir sumando alternativas, distintas variantes a cada uno de los eventos, buscando innovar también, que no sea repetido siempre lo mismo, sino que buscar hacer actividades diferentes. Y aparte de agregarle tres días, este año, agregarle un día y hacerlo tres días, le agregamos otras actividades durante la mañana también, para el sábado y domingo, con senderismo guiado, y durante los tres días, desde la tarde ya, con DJs en la playa, los tres días, distintos DJs de la zona que van a estar pasando y animando y haciendo fiestas ya desde temprano en la playa. Con muchas bandas, no solamente de Entre Ríos, sino que también llegan desde otras provincias como Santa Fe. Bueno, es una cartelera bastante importante, tenemos artistas de la región, buscando que los artistas y todo el ámbito de lo que son artistas de la zona, sean partícipes de la fiesta, porque es una fiesta provincial, y buscamos que los artistas de la provincia tengan participación en esta fiesta, así que vamos a tener distintas escuelas de baile de la zona, de diamante, comparsas y grupos de murga de la zona también, van a estar participando en los distintos días de la fiesta, van a estar también DJs de la zona, así que bueno, son de las distintas alternativas que le vamos sumando, y obviamente en el escenario principal lo que van a ser las bandas de música, desde bandas locales, el viernes al domingo, van a estar participando distintos grupos de la provincia, desde la ciudad de Ramírez, de Viale, de Diamante, y obviamente los príncipes, que es el número del día sábado, que van a estar de la ciudad de Paraná, van a estar haciendo su participación, y después ya artistas de la ciudad de Santa Fe, como La Grupera, Nico Mattioli y La Contra, que van a estar también participando en la fiesta. 300 pesos la entrada, ¿no?, ese fin de semana al balneario. Correcto, caro, va a ser el incremento que va a sufrir esos tres días de fiesta, la entrada por persona mayor, así que bueno, solamente esos tres días de fiesta, después se vuelve a acomodar al precio normal que es 150, así que la invitación está hecha, los esperamos en el Complejo Balneario Camping de Valle María para los días 14, 15 y 16 de enero, la fiesta provincial del Sol y del Río, en su octava edición.